Esta semana en Una Voz con Todos, cada día la discapacidad presenta mejores condiciones. Sigamos en el camino de la inclusión. Mundial de Campeones. La igualdad entre mujeres y hombres es un tópico central. La democracia se escribe en femenino. Segunda temporada. Es importante nutrir los valores sociales a través de la atención social de minorías. México Vivo. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx